Al señor Kenneth MacArthur, director de comunicación corporativa, cuchillos Cutting Lock S.L. Querido señor MacArthur, para su información, fabrican ustedes un cuchillo magnífico. Un cuchillo excelente. Ya es bastante duro dedicarse profesionalmente a la cocina sin tener que aguantar un mal cuchillo. Va uno a hacer un ayumete de patata perfecto, que es más fino que un lápiz. O el corte cheveu perfecto, que tiene un diámetro como el de un cable, o sea, la mitad de grueso que una patata frita. Uno se gana la vida cortando zanahorias Bruno y Sete con la sartén para el salteado muy caliente y la mantequilla ya esperando, y con la gente pidiendo a gritos las patatas cortadas estilo Minunete, y uno descubre enseguida la diferencia entre un mal cuchillo y un Cutting Lock. ¿Cuántas historias podría contarle? ¿Cuántas veces sus cuchillos me han salvado el pellejo? Pásese usted ocho horas haciendo chifonade de endivias belgas y podrá hacerse una idea de cómo es mi vida. Con todo, no falla nunca, uno puede pasarse el día torneando zanahorias enanas, cortando todas y cada una en forma de pelotas de fútbol perfectas de color naranja, y la única que te sale mal, esa zanahoria aterriza en el plato de un cocinero fracasado, un don nadie con una licenciatura en hostelería conseguida en una universidad de repesca, un simple trozo de papel, y que ahora se cree crítico de restaurantes. Un gilipollas que apenas sabe masticar y tragar y va y escribe en el periódico de la semana siguiente que el chef de Chef Restaurant no sabe tornear bien las zanahorias. Alguna puta que ningún responsable de catering contrataría, siquiera para cortar champiñones estilo flauta se dedica a poner por escrito que mis chirivías estilo batonets son demasiado gruesas. Esos vendidos. No, siempre es más fácil buscarle defectos a todo que ponerse a cocinar. Cada vez que alguien pide las patatas daupinoise o el carpaccio de güey, sepa usted que hay alguien en nuestra cocina que dice una pequeña oración de agradecimiento por los cuchillos cutting block. Por su perfecto equilibrio. Por su mango remachado. Claro, toquemos madera, a todos nos gustaría ganar dinero trabajando menos. Pero venderse, hacerse crítico, ponerse a uno mismo en el papel de saberotodo y dedicarse a lanzar golpes bajos a la gente que todavía intenta ganarse la vida pelando lenguas de ternero. Montando grasa de riñones. Arrancando membrana de hígado. Mientras esos críticos están sentados en despachos bonitos y limpios y se dedican a escribir sus quejas decleando con sus dedos bonitos y limpios. Eso no está bien. Por supuesto, no deja de tratarse de la simple opinión de esos tipos. Pero ahí está, publicada al lado de las noticias de verdad, las hambrunas y los asesinos en serie y los terremotos, y todo lo imprimen con tipografía del mismo tamaño. Alguien quejándose de que la pasta no estaba del todo al dente. Como si su opinión fuera un acto de Dios. Una garantía negativa. Lo contrario de un anuncio. En mi opinión, los que pueden hacer algo, lo hacen. Y los que no, se quejan. No es periodismo. No es objetivo. No es informar, es juzgar. Esos críticos no podrían cocinar una comida estupenda ni aunque les fuera la vida en ello. Fue con esta idea en mente como empecé mi proyecto. No importa lo bueno que seas, trabajar en una cocina es una muerte lenta por un millón de cortes diminutos a cuchillo. Diez mil pequeñas quemaduras. Escaldaduras. Pasarse la noche de pie sobre un suelo de cemento, o caminando por suelos grasientos o mojados. Síndrome de túnel carpiano, Lesiones nerviosas de tanto remover y cortar y servir con cuchara. Quitar las venas a un océano de gambas bajo el agua helada. Dolores en las rodillas y venas varicosas. Lesiones por estrés muscular en la muñeca y el hombro. Dedicarse profesionalmente a hacer calamares rellenos perfectos es una vida entera de martirio. Una vida invertida en conseguir el osobucoa y amilanes e ideal es una muerte por tortura larga y lenta. Con todo, no importa lo endurecido que puedas estar, que te elija públicamente un periodista de la prensa o de internet no es agradable. De esos críticos de internet, los hay a patadas. Solamente hay que tener boca y un ordenador. Eso es lo que tienen en común todos mis objetivos. Es una suerte que la policía no trabaje de forma un poco más coordinada. Podrían fijarse en un periodista freelance de Seattle, un estudiante que hace reseñas en Miami, un turista del medio oeste que cuelga su opinión en una página web de viajes. Hay una serie de elementos comunes en los 16 objetivos que he cumplido hasta ahora. Y también están todos mis años de motivación. No hay mucha diferencia entre deshuesar un conejo y a un tío sobrado que escribe un blog y que ha dicho que tu costatina al finocchio necesitaba más vino de marsala. Y gracias a los cuchillos Cutting Glock. Sus cuchillos forjados para tornear cumplen ambas funciones de maravilla, sin causar esa fatiga en la mano y en la muñeca que uno acaba teniendo si usa un cuchillo de montar troquelado menos caro. Del mismo modo, limpiar un churrasco y despellejar a la rata que colgó un artículo diciendo que tu buey Wellington estaba estropeado debido al exceso de foiegras, son dos tareas que se hacen más deprisa y con menos esfuerzo gracias a la hoja flexible de su cuchillo de 20 centímetros para cortar filetes. Fácil de acilar y fácil de limpiar. Sus cuchillos son un regalo del cielo. Son los objetivos los que siempre resultan una gran decepción. No importa lo poco que uno espere cuando conoce a esa gente cara a cara. No hacen falta más que unos cuantos elogios para conseguir una cita con ellos. Sugerir la clase de compañía sexual que puedan estar deseando. O mejor todavía, sugerir que eres el redactor jefe de una revista de tirada nacional y que quieres llevar su voz al mundo entero. Ensalzarlos. Darles la gloria que ellos tanto merecen. Elevarlos a la prominencia. Toda esa atención de mierda, les ofreces la mitad y ellos se reúnen contigo en el callejón a oscuras que tú les digas. En persona, siempre tienen los ojos pequeños, unos ojos que son como canicas negras metidas en el ombligo de un gordo. Gracias en parte a los cuchillos Cutting Lock, su aspecto mejora y acaban viéndose limpios y cortados y con guarnición. Carne lista para ser usada para algo útil. Después de arrancar las vísceras frías de un centenar de pintadas, no tiene mucho misterio rajar la barriga de un periodista freelance que escribió en una guía local de ocio que tus empanadillas de escarola y feta no estaban bien de textura. No, el cuchillo de chef de 28 centímetros de Cutting Lock hace que sea una tarea tan fácil como destripar una trucha o un salmón o cualquier pescado redondo. Es extraño, las cosas que se le quedan a uno en la mente. Echas un vistazo al tobillo blanco y delgado de alguien y puedes imaginar cómo debió de ser de niña en la escuela antes de que aprendiera de ganarse la vida atacando la comida. O bien los zapatos marrones que llevaba otro crítico, tan lustrados que recordaban a la capa de caramelo de una creme brulee. Es la misma atención a los detalles que ponen ustedes en cada cuchillo. Esta es la atención y el cuidado que yo solía poner en mi trabajo de cocinero. Con todo, por mucho que me ande con cuidado, es una simple cuestión de tiempo que me atrape la policía. Sabiendo esto, mi único temor es que los cuchillos Cutting Lock queden asociados en la mente del público con una serie de hechos que la gente puede malinterpretar. Demasiada gente verá mi preferencia como una modalidad de promoción. Como si Jack el Destripador estuviera haciendo un anuncio para la televisión. Ted Bundy para la marca de cuerdas tal y tal. Lee a Arbeio Suald vendiendo rifles de la marca tal y tal. Una modalidad negativa de promoción, es cierto. Tal vez incluso algo que podría dañar la cuota de mercado de ustedes y sus ventas netas. Sobre todo en la próxima temporada navideña de ventas al detalle. Es algo que hacen por rutina todos los periódicos grandes, en cuanto se enteran de que ha habido un desastre aéreo importante, una colisión en medio del aire, un secuestro, un coche en la pista de despegue, saben que tienen que retirar todas las publicidades grandes de las líneas aéreas de ese día. Porque en cuestión de minutos todas las compañías aéreas llamarán para cancelarlas, aunque eso implique pagar toda la tarifa por un espacio que no van a usar. Y luego llenan el espacio en el último minuto con un anuncio promocional gratuito de la Sociedad del Cáncer de América o de la Distrofia Muscular. Porque ninguna línea aérea se quiere arriesgar a que la asocien con las terribles noticias de ese día. Con los centenares de muertos. A que la asocien con esas cosas en la mente del público. No hay que esforzarse mucho para acordarse de lo que los llamados asesinatos del Tylenol hicieron con las existencias de ese producto. Con siete personas muertas, la retirada de su producto en 1982 le costó a Johnson & Johnson 125 millones de dólares. Esa clase de promoción negativa es lo contrario de un anuncio. Como lo que hacen los críticos con sus reseñas insidiosas, impresas solamente para demostrar lo listos y amargados que se han vuelto. Los detalles de cada objetivo, incluyendo el cuchillo utilizado, siguen frescos en mi memoria. A la policía le costaría muy poco hacerme confesar, poniendo así en conocimiento del público la amplia gama de los excelentes cuchillos de ustedes que he usado y con qué propósitos. Y después de eso, la gente se referiría ya siempre a los asesinatos de los cuchillos Cutting Lock o al asesino en serie del Cutting Lock. Su empresa es mucho más conocida que un pobre tipo anónimo como yo. Ustedes ya tienen cuchillos en muchísimas cocinas. Sería una lástima horrible ver todas sus generaciones de calidad y trabajo duro estropeadas por culpa de mi proyecto. Por favor, recuerde que los críticos culinarios no compran puchos cuchillos. Toquemos malera, pero en este caso la simpatía de la industria podría muy bien estar conmigo. Conmigo, huy uno héroe de las bases. Nunca se sabe. Cualquier pequeña inversión que puedan hacer nos beneficiará a ambos. Cuantos más recursos puedan proporcionarme para que evite ser capturado, menos probable será que este detalle desafortunado llegue nunca al conocimiento del usuario medio de cuchillos. Si ustedes me regalan solamente 5 millones de dólares, yo podré emigrar y vivir desapercibido en otro país, muy, muy lejos del mercado demográfico de ustedes. Ese dinero permitirá a su empresa una ascensión segura hasta un futuro luminoso. Y a mí, el dinero me permitirá fumarme en una nueva línea de trabajo, una nueva carrera. O si me pagan solamente un millón de dólares, me cambiaré a los cuchillos Start Sharp. Y si me detienen juraré que solamente he usado sus productos de baja calidad durante todo mi proyecto. Un millón de dólares. ¿Qué es eso comparado con la lealtad de una marca? Para contribuir, por favor, publiquen un anuncio este domingo próximo en su periódico local. Cuando vea ese anuncio, yo me pondré en contacto con ustedes para aceptar su ayuda. Hasta entonces, tengo que continuar con mi trabajo. Y si no me responden, me veré obligado a buscar otro objetivo. Gracias por tener en cuenta mi petición. Espero tener noticias suyas pronto. En este mundo, donde tan poca gente dedica su vida a fabricar un producto de calidad duradera, tienen ustedes mi aplauso. Sigo siendo, como siempre, su mayor fan. Richard Talbot Sólo, 삶. ¡C wingedad del第二個! ¡C wingedad del negro! ủss west, ¡c disque!